Un equipo de Darte de Noticias ha llegado a Villa Carlos Paz en pleno verano para ver cómo está el movimiento, la gente, los turistas que han decidido elegir uno de los puntos más preferidos para las vacaciones, en este caso verano 2020. Y de fondo el Catamarán, un clásico de Villa Carlos Paz, el paseo en pleno dique San Roque, una de las atracciones que va más allá de un teatro, por ejemplo, en la versión nocturna de Villa Carlos Paz, ¿por qué no animarse al Catamarán? Y estamos viendo una gran cantidad de gente que está a bordo de este paseo, disfrutando de esta tarde un poco calurosa en Villa Carlos Paz, con un clima bastante ideal, mientras observamos el descenso de los pasajeros del Catamarán en esta zona de embarque, con, por supuesto, un acceso únicamente con un ticket previo para esta zona. ¿Qué tal estuvo el paseo? Muy lindo, sí, muy divertido. Primera vez, vine hace muchos años y ahora, bueno, de vuelta, pero con mis hijos. ¿De dónde son? De Mendoza. De Tucumán. ¿Primera vez acá en Villa Carlos Paz? No, toda la temporada vengo, muy bueno, la verdad. ¿Cómo han encontrado la Villa? Este, nosotros vinimos siempre, digamos, así que recorremos, siempre hacemos el mismo recorrido. ¿Y el paseo por Catamarán, qué te parece? Bueno, buenísimo, lo recomiendo. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estuvo el paseo del 1 al 10? Un puntaje. De 10. ¿Te gustó? Sí, hermoso. ¿No sé, Mario? No. ¿Para nada? Para nada. ¿Primera vez en el paseo? No, no, ya la segunda vez. ¿De dónde vienen? De Capital. ¿Y qué tal? Bien, bien. ¿Cómo han encontrado la Villa, los precios? No, normal. ¿Acá vemos un papá con sus hijos? ¿Es así? Sí. ¿Qué tal el paseo? Hermoso, espectacular. ¿De 1 al 10? ¿Un puntaje? 10. ¿Los chicos lo disfrutaron? Sí. ¿Les gustó a ustedes? Sí. ¿Recomiendan el Catamarán entonces? Sí, 100%. ¿Equipo de mate no faltó, eh? No, no, hermoso. La verdad que todo Villa, Carlos Paz y vino. ¿Les gustó? ¿Los precios qué tal? ¿Bien? Bastante bien. Gracias por ver el video.